Me dice nadie el bravero porque me rifo sin condición yo me de rajar el cuero siempre que ofenda mi corazón te vengo a cantar con gusto mi más bonita canción y vengo a pegarle un susto al que ha tenido la pretensión de pensar que no te gusto y se ha valido de la ocasión yo soy bravero de condición se dio otro que te pretende ya no se acerca porque será será que le da mi sombra y a veces miedo la sombra da gallo muerto en raya gana si el otro corriendo va soy pollo de tu ventana no se tu gallo porque se irá y hoy si me da la gana a que otro gallo no cantará porque si cantar se morirá se morirá yo nunca me he retirado y nunca me voy a retirar pues soy gallo bien jugado y aquí en la raya me han de matar soy necio en cuestión de amores no me voy a retirar ni que de rodillas llores ni que me vengas a regañar pues soy de los cazadores que a donde apuntan han de pegar y a tus amores vine a apuntar para la granja venga el pasado lo lo la la la